Hola mis amigos, ¿cómo están? Como siempre es amigo Quique. Hoy me gustaría platicar sobre una hermosa reflexión. Dice así, No rompas las alas de un pájaro, y luego le digas que huele. No rompas el corazón, y luego pidas que ame. No rompas un alma, y después le demandes ser feliz. No veas lo peor en una persona, esperando que ella vea lo mejor en ti. No juzgues a las personas, contando con que permanezcan a tu lado. No juegues con fuego, creyendo que estarás a salvo. La vida se trata de dar y de recibir. No puedes hacer el mal y recibir el bien. No puedes dar odio y recibir amor. No puedes dar odio y recibir amor. Así es. Así que si estás dispuesto a ver los cambios positivos en tu vida, debes de estar dispuesto a hacer ese cambio tú mismo. Como siempre, su amigo Quique, les mando un abrazote aquí desde Guadalajara, Jalisco, México. Búsquenme en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez. Estamos a sus órdenes como siempre. Tenemos videos de todo un poco. Nos vemos como siempre, su amigo Quique. Bye, bye. Se los dejo de tarea. Bye, bye. Bye.